Una negra duda se clavó en mi pecho y me está destruyendo Onda es la nostalgia que llevo en mi alma y me tiene muriendo Nada me consuela y mis largas noches las paso en desvelo Nada me contienen, me tienen vencida los malditos celos Este pesimismo es un pesimismo por incertidumbre Es que te amo tanto que estarte adorando lo volví costumbre Nada me convence porque siento miedo que pueda perderte Si quieres que muera deja de quererme y ahí tienes mi muerte Es tanta la duda que se ha apoderado de mi pensamiento Y hasta me parece ver que alguien te besa cuando estoy durmiendo Todo día que llega mi único delirio es verte primero Pero no te asombres que si estoy celosa es porque te quiero Pero no te asombres que si estoy celosa es porque te quiero